Uno de los lugares más concurridos por la pandemia en el sector rural del país son los infocentros. En estos sitios donde existen computadoras con acceso a internet, acuden las personas que por distintos motivos buscan conectarse en medio de la pandemia. De ahí que al momento estos espacios se encuentran sin brindar atención. Por motivo de que estamos iniciando el año, estamos esperando que Mitel se pronuncie para poder retornar de nuevo la apertura. Nos acabaron de comunicar que el 15 de enero puede ser que ya nos envíen vuelta a la facilitadora. Radicalmente lo que es la pieña no se da dando la atención al público como se lo venía haciendo el año pasado por cuanto están en mantenimiento. Y eso es lo que nos saben comunicar y por eso yo creo que a partir del 15 han dicho que ya se va a regular como esta situación. En la actualidad se conoce que los padres de familia de la localidad no pueden hacer recargas diarias de datos en sus teléfonos para que sus hijos asistan a clases virtuales y cumplan con sus deberes. Por lo que a través de estos infocentros se permite brindar esta facilidad de que puedan ingresar a las plataformas digitales. Bueno, aquí se realizan consultas que los niños pueden venir a sacar sus deberes, como ahorita sabemos que estamos en clases virtuales. Ellos pueden venir a sacar las tareas que le envían los profesores. También la señorita realiza lo que es talleres y cursos, cursos de computación. Los adultos mayores también se pueden acercar para ver si están cobrando el bono o cualquier consulta. Y también les están realizando cursos a ellos también para que puedan manejar lo que son las computadoras. Con un comunicado a los usuarios que anuncia la no atención en el infocentro por mantenimiento y actualización. Es como se da a conocer a quienes se acercan a querer hacer el uso de esta área. Como GAP Parroquial aportamos lo que son los materiales, cosas de aseo, implemento impresoras. Si se daña una computadora nosotros estamos dispuestos a arreglarla y todo. Sí, desde luego, el GAP Parroquial es quien es el extremo de todo, de todos los materiales, de las máquinas. Ellos lo que se encaran como es de pagar al funcionario que está aquí atendiendo. Los infocentros comunitarios fueron creados en el año 2016 como política gubernamental para tratar de reducir la brecha digital aprovechando las tecnologías de la información y comunicación. Gracias. 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 Gracias.